En la justicia, ¿hay denuncia formal sobre este tema? ¿O solamente hay una denuncia administrativa ante el gobierno de la provincia? Hay una denuncia administrativa por mí en dirección de minería y eso fue lo que se buscó de llevar a todo esto. Intervino el Tribunal de Cuentas, quien el interventor que estaba bien puesto el gobierno, Juan Fernández, presentó todos los papeles en Tribunal de Cuentas, en la justicia, hizo unos informes que pidieron Cámara de Diputados, hizo unos informes, pero no sé qué pasó. A lo que yo he andado buscando no saben nada de nada, porque yo ando queriendo cobrar lo mío. ¿Usted cuando dice, para que el público lo entienda, cuando dice cobrar lo mío, porque usted puso maquinaria también dentro de la... Yo puse el proyecto y puse trabajo dos años y pico. Yo llevé mis máquinas para empezar a producir, porque lo que querían era que empezase la planta a producir, trabajemos con mi molendita, que yo la tenía en un galpón en la toma, la arranco y me la llevo a la planta y trabajamos con la gente de Plan de Inclusión, porque no me gustaba el manejo que querían hacer. Entonces la llevamos a la planta, trabajamos con la gente de Plan de Inclusión ahí y molemos. ¿Cuántas personas había empleadas? En el comienzo eran 28, después en el último año quedan 18, porque fui descantando, porque había de toda esta gente, hay que ir buscando, claro, las que buscaban más trabajar, los que conocían, yo capacité a toda esa gente, que casualmente en la actualidad todavía me piden, vamos a la planta, trabajemos la planta, pero el gobierno lo tiene totalmente cerrado y abandonado, semejante capital. Gracias, muy amable.